Muy buenas tardes, hoy estamos a portas del lanzamiento de un instrumento de planificación muy importante para la política de gestión del riesgo de desastres. ¿Por qué? Desde el 2012, cuando se promulgó la ley de gestión del riesgo de desastres, la unidad ha venido avanzando en entregarle a la comunidad y a los territorios diferentes herramientas para poder implementar esta política en todos los sentidos. El proceso de reducción del riesgo de desastres tiene un componente fundamental, la protección financiera. La protección financiera hace parte de cómo nosotros transferimos el riesgo para que no únicamente los presupuestos públicos sean los que se vean afectados para atender situaciones de desastre, para reducir el riesgo y para que los territorios puedan invertir y gestionar recursos, no solamente vía instituciones públicas, sino también privadas, para reducir nuestras condiciones de vulnerabilidad y para atender las emergencias cuando se presentan. Importante que todos entendamos qué es la protección financiera. Por eso en esta ocasión estamos lanzando la terminología para la protección financiera. Así unificamos conceptos. Así todo el país, los territorios y las entidades públicas y privadas pueden saber qué es, para qué sirve, en qué consiste y cuáles son los conceptos fundamentales de la protección financiera. Es importante que sigamos avanzando como país en la implementación de todo lo relacionado con la gestión del riesgo de desastres. Y fundamental, en los efectos más frecuentes y más impactantes de los fenómenos relacionados con impactos de los fenómenos naturales, tenemos que estar preparados. Y parte de esa protección es contar con estas herramientas precisamente que permiten que no solamente sean los recursos públicos los impactados para poder atender estos eventos. Por eso es fundamental la protección financiera. Por eso es fundamental en que el país, el territorio y las entidades públicas y privadas podamos transferir el riesgo. Importantísimo, importantísima esta terminología. Los invito a usarla, a identificarla, a consultarla y que se pueda implementar en todos los ámbitos de la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional y territorial.